Tenemos que pasar 15.000 segundos a horas, minutos y segundos. Dividimos entre 60. 60 a 120. Sobran 30. Bajo un 0. 5 por 6, 300. 0. O sea que me sobran 0. Y vuelvo a dividir entre 60. 4 por 6, 24. Sobra 1. Es que no puedo quitar el 0. Porque si quito el 0. No son minutos. ¿Vale? Entonces estos son 4 horas. Serían 4 horas y 100 minutos. Sería el 0. No. Sí. No. ¿Vale, se va a loco en el 0? Al final contraste el múltiplo ese de... De verdad. ¿Cómo? Al final contraste el múltiplo que digo nico. No. Tendré que mirar el vídeo otra vez. Ah, sí. Está bien. 4 horas y 10 minutos. Otro. Es que este es muy aburrido. Porque tiene el número exacto. Es un rollo. Hay que coger los números para atrás. Estos son horas. Estos son minutos. Y estos son segundos. Ahora. Tiroirorirorirori. 23.615 segundos. Ajá. ¿Cuánto es? Divido entre 60. No. Toca ver. Más. ¿Tres? ¿Tres? Treinta y cinco. Ahora. Trescientos noventa y tres entre 60. Cabe a... ¿Cuáles? A seis. y sobran 33 entonces estas son 6 horas 33 minutos 35 segundos ¿habéis pasado de ahí o no? ¿habéis dado algo más?